Y dieron la salida y se fueron a la lucha. El reflejo picó en el último lugar. A la parte de afuera, Mi Orgullo trata de iniciar al centro. Don Sebastián adelanta por el medio del grupo y ya sale a dominar cuando transcurren los primeros 200 metros de carrera. A la parte de afuera, Copper Prince le viene a poner reto. Cuando entran en los 900, Don Sebastián cabeza al frente. Copper Prince le ataca más afuera adelante a Yarezco en pelea con el Gran Coquí en la baranda interior. Cuando se acercan a los 700 metros, la lucha por la delantera es entre cuatro. Se une a la pelea en la baranda el Gran Coquí con Don Sebastián. En el tercero ahora está quedando a un cuerpo Yarezco. A medio en el cuarto está quedando Copper Prince. En el quinto se está colocando adelantando adentro el ejemplar Javier D. Más atrás se coloca bien a la parte de afuera el reflejo. 400 metros para el final, sigue la lucha por la delantera adentro. El Gran Coquí afuera, Don Sebastián entran parejos a la recta final. El Gran Coquí domina por el pescueso, Don Sebastián. Afuera sigue insistiendo en el segundo, en el tercero a seis cuerpos. Lo viene buscando por la parte de afuera el reflejo. En los últimos 100 metros sigue la lucha. Se defiende el Gran Coquí, repite por fuera Don Sebastián. El reflejo viene avanzando. Ataca Don Sebastián, me parece que se ha quedado corto. El Gran Coquí, tengo la impresión de que ha dominado aquí por escasa ventaja. Don Sebastián llega segundo, tercero. El reflejo cuarto, Copper Prince. Luego Yarezco, el resto en el grupo con Chicos Boy en el último lugar. El Gran Coquí. El Gran Coquí. Gracias.